hoy tuvimos evento fue magma pero la verdad ni lo pude jugar tuve que trabajar de noche entonces no más llegué esperé que dieran las 11 puse la incubadora y lo dejé jugando incluso ni siquiera compré el pase por lo mismo de que no le voy a poder jugar y pues dejé la incubadora la verdad no he visto que hemos atrapado y son las evoluciones nada más para no perder este las dos horas que tenemos pero vamos a ver cuántos conseguimos 15 16 vamos a conseguir 16 este fue el que evolucioné miren fue el mejorcito creo que me salió de varios colores no ni eso ojalá hayamos conseguido algún 100 ya hemos conseguido 100 de esta manera no tampoco tenemos 100 por lo menos un 98 vamos a ver vas a valorar tal vez miren este si está bueno es que como yo me quedé dormido se le dejé la cuenta a mi esposa y ya ella medio lo jugó un ratito pero pues no le pone tanta atención a la mía como la suya pues no amigos están todos muertos tal vez este pero no fue todo y tengo un 100 recuerdo tener un 100 de estos pero creo que ya lo evolucioné a ver si no ya hice la si lo hice ya hice la evolución no pues ya valió ya no va a prender el ataque pues no nada ni siquiera macbis porque como les digo que estuve yo durmiendo no pude conseguir nada pues no hay nada se tendrán que ir todos a la trituradora realmente no no jugué bien bueno amigos nos estamos viendo